Así que los dejo con Mónica Closet y Tavi Jardim. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 todos dejando ver unas tens blancas, grandes y sanas. Y él se presentó. Sóc la mejor yadra de caballos de toda la región. El señor Hartmann encantado por dejar, bueno, va mirar la factura, va pagar el menú y el cognac, y va a dar el brazo y la va a llevar a fuera. La va a seure al Mercedes, él mismo va a seure davant del volante, pero abans de engegar el motor, va a prevenir una pequeña vibra, va a notar el nombre del restaurant, y a sota va a posar menjar regular, servei excelente. Després va a ficar això a la butxaca, y va a engegar el motor. Y el Mercedes va a estar baixant per les serpentines, a la carretera que vorejaba el llac, a la búsquera de la casa regalada. Nosotros, vamos a ver el señor Hartmann. El van tornar a veure quan va venir a Aachen, amb el camió del Traciat, que ens va explicar aquesta història. I amb això es van acabar les vacances a la costa de la mesa, perquè la meva mare es va entestar que havíem d'anar cada estiu a Esfisa. I no sé, vam menjar a molts restaurants, a la borra d'uns llacs n'hi ha molts. Però mai, mai vam trovar aquest camió tan amable e tan efficiente. Gràcies.